Saludos para todos. Muy buenos días. Jueves 24 de noviembre del 2022. A este año solamente le quedan 37 días. La luna está en su fase nueva. El santoral católico nos dice que hoy se conmemoran el día de las santas Fermina y Flora de San Bálsamo de Cava y Andrés Dunglac, también de San Hermógenes. 24 de noviembre es el día de la conmemoración de Acción de Gracias en Estados Unidos y Puerto Rico. Es lo que podríamos decir, quizás para nosotros, para los dominicanos, cuesta algo de trabajo entender qué significa esta fecha para los norteamericanos, para los estadounidenses. Pero precisamente hay algunas personas que para dar una idea dicen que esto puede ser más motivo de celebración que el júbilo y la alegría. es superior a las fiestas navideñas en muchos casos, quizás que hasta la independencia. Es el día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En 1642, el navegante holandés Abel Tasman avista por primera vez la isla de Tasmania, la que bautizó con el nombre de Anthony van Diemensland en honor de su gobernador general. En 1881 es promulgada la constitución reformada por el Congreso de Plenipotenciarios que elimina la exigencia de que para ser presidente era necesario ser dominicano de nacimiento y de nacimiento y origen. Era lógico que se aboliera ese precepto constitucional debido a que en 1881 habían transcurrido no muchos años de la independencia. Quizás muchos pudieron haber nacido bajo el régimen de la dominación haitiana y estuvieran quizás asentados en libros como nacidos en lo que era bajo la autoridad que gobernaba la isla antes. En 1916 continúan los desembarcos de tropas militares norteamericanas sin el anuncio formal de intervención del presidente de la república Francisco Enríquez y Carvajal. En 1962 el presidente del consejo de estado Rafael F. Bonelli abre el congreso sindicalista de FAUSA libre. 24 de noviembre del 2005 el expresidente del gobierno español José María Aznar dice en el país que el presidente venezolano Hugo Chávez es uno de los mayores riesgos que tiene Latinoamérica porque con su modelo peligra la libertad y la democracia. Un 24 de noviembre también pero del año 1909 nace la actriz y cantante argentina Libertad Lamarque. En 1948 un golpe militar depone al presidente de Venezuela Rómulo Gallegos. En 1969 un día como hoy la nave espacial Apolo 12 regresa a la tierra. 24 de noviembre del año 2005 el papa Benedicto 16 pide fomentar el diálogo entre las culturas como instrumento para alcanzar el desarrollo económico y liberar a la humanidad del hambre. Los nacidos un 24 de noviembre el periodista José María Reyes Pérez, el abogado y periodista Miguel Ángel Sedeño Jiménez, la periodista y deportista Marcia Facundo Gil, el administrador de empresas José N. Taboada González, está de cumpleaños este 24 de noviembre Wendy Cuevas de Hanna, la esposa del doctor William Hanna y sobre todo gran amiga de todos nosotros de acá del programa y de todo su elenco. El mercadólogo Ariel Pantaleón, también cumpleaños hoy Clara González. Los propietarios de farmacia Julio César Mejía y Alexander Melo Reyes. Nació en esta fecha también el señor Francisco Javier García, ex ministro de turismo. 24 de noviembre el periodista y embajador dominicano en España Juan Bolívar Díaz, también está de cumpleaños hoy. Y el politólogo, asiduo visitante de este programa y dirigente de izquierda Fernando Peña, está de cumpleaños hoy. Vamos a una pausa y les recordamos como siempre que este programa se transmite con Coral como canal matriz. Coral es el 39 en UHF, también está en el 8 de Altís, sistema de cable. Igualmente usted puede ver revista 110 a través de Cari Visión, son los canales 26 de Claro y Altís, 22 de Aster. Igualmente usted puede escucharnos por radio 790 AM de La Voz del Trópico, que también es el canal 54 de Altís. Igualmente puede escucharnos en los 830 de amplitud modulada de HIJB, en AM también. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes. Gracias.